Permítame, huelga como tal no, porque ni hay una patronal que haya decidido cerrar, porque no es así, ni hay un grupo de trabajadores que hayan decidido convocar una huelga y manifestarse. Lo que hay es un grupo, al que respetamos evidentemente, que han decidido en algunos casos boicotear el transporte y la red logística de nuestro país. Y ante eso, evidentemente, nosotros no podemos más que condenar los actos violentos que se están produciendo. Respetamos a aquellos que quieren manifestar su malestar y que quieran manifestar la preocupación que tienen hasta el alza de unos precios que afecta a todos, también al sector del transporte y también a los transportistas. Pero, evidentemente, nada tiene eso que ver con quienes se dedican a rajar ruedas de camiones, a hacer saltar a base de pedradas las lunas de algunos camiones. Es decir, nada tiene eso que ver con las actitudes violentas que estamos viendo por parte de algunos, afortunadamente, algunos muy pocos. Los actos minoritarios dentro del grupo de personas que han decidido movilizarse.